... Preparados casi con el rigor de un protocolo militar, familiares de desaparecidos en Guerrero, se disponen a la búsqueda de aquellos que aman y esperan encontrar. A raíz de los muchachos que desaparecen en Iguala, se viene a destapar esta olla de toda la gente que vive en Iguala, porque ya había desaparecido más tiempo más atrás. Los 43, pues vino como una bomba, pues se destapó todo. Peritos de la Fiscalía General de la República y la Policía apoyan al colectivo los otros desaparecidos de Iguala en la búsqueda. Aquí todos persiguen el mismo objetivo, encontrar. En este momento estamos haciendo el procesamiento de un lugar que nos identificaron donde se encuentran cuerpos. Ustedes podrán ver, es un panteón y lógicamente vamos a encontrar cuerpos, pero aquí la diferencia de lo que nos están marcando las personas, los lugareños, es que habían pedido permiso familiares para enterrar a una persona, darle los servicios funerarios, y a la hora de empezar a excavar, los trabajadores notaron que el olor y el seguir excavando, encontraron que habían cuerpos. Lo que llama la atención es que son encobijados, y bueno, no son las costumbres aquí de hacerlo. Su nombre es Luis Alberto Alvarrán Miranda, el mayor, y José Daniel Alvarrán Miranda. ¿Cuántos años tiene? Luis tiene 23 años cuando se los llevaron, y José Daniel 14 años. Soy de Cocula, Guerrero, un grupo armado ingresó a mi casa. ¿En Cocula? Sí, como a las 6 de la mañana, balasearon mi casa para poder entrar, y gritaron que eran policías federales que andaban buscando armas. Les dijimos que buscaran, que nosotros no teníamos armas, y dos de ellos fueron los que sacaron a mis hijos, a mí me golpearon, me aventaron hacia el suelo porque yo les suplicaba que no se los llevaran. Han habido desapariciones en toda la república, pero en este estado es muy diferente. Si lo vemos en el norte, los setas cocinan, y quedan fragmentos muy pequeños, que son muy imposibles de identificar. Pero aquí encontramos fosas, hacemos una excavación hasta de dos metros, y hemos encontrado cuerpos. Luego encontramos una plancha, quitamos las piedras porque son planchas de piedra, quitamos las piedras y abajo hay otros. Del 2014 a la fecha, la Fiscalía Especial para Búsqueda de Personas Desaparecidas ha integrado ocho averiguaciones previas, en las que están los casos de al menos 325 personas sustraídas en Iguala. Yo fui a poner una denuncia, mi esposo se lo llevan, lo sacan de la casa, se identifican como unos policías que van a dejar un recado, van a dejar un citatorio. Los hombres entran y se lo llevan, se lo llevan de dentro de mi casa, lo sacaron. Tenía él 36 años, cuando desaparece. Se han creado protocolos de búsqueda, se han creado personas que son especialistas en la búsqueda, y han intervenido peritos que a veces nosotros no los utilizamos en las escenas de búsqueda, cuando eran homicidios, se han incorporado con nosotros los antropólogos, y los antropólogos nos dan certeza de cómo hacer la búsqueda y cómo hacer las exhumaciones. El 30 de agosto del año 2008 fueron levantados mis dos únicos hijos, cuyo nombre es, cuyos nombres son Omar Canán Ávila, de 24 años en ese tiempo, y de Irán, Yafet, Canán, Ávila, de 21. Intentaba buscarlo de manera individual, pero, pues es mucho más difícil que cuando está en un colectivo donde hay cierta organización, donde hay ciertos contactos, donde se nos ha apoyado aquí, psicológica, jurídica, y emocionalmente. Es un trabajo muy complicado porque los peritos al momento de llevarles nosotros el cuerpo, tienen que hacer todos los dictámenes desde medicina, desde antropología, odontología, y el que nos da el marcaje para dar un match es el de ADN. El de ADN nos da esa definición de que se trata de esa persona con un 99.99% de exactitud de la persona que estamos buscando. Según con los rumores que uno escucha, verdad, que probablemente se los hayan llevado a trabajar porque son personas jóvenes, y que por ahí estén, que Dios quiere algún día, Dios nos permita volver a encontrar a nuestros hijos. No quiero nada, simplemente encontrarlos como sea. Mientras yo me preste vida y posibilidades de seguir, vamos a seguir hasta encontrarlos de la manera que sea. Porque nos mata más lentamente el no saber si viven, si ya murieron. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!